Hola, soy Bernardo, tengo 21 años y estudio la licenciatura de la Administración. Actualmente soy presidente de AIS Extandí y gracias a esta experiencia tuve la oportunidad de poder liderar un equipo interdisciplinario, trabajar en proyectos nacionales e internacionales y así ampliar mi nombre de contactos. Te invito a que vos también puedas vivir esta experiencia. ¡Suscríbete al canal!